Ahí está, vamos, venga, venga, rompiendo, rompiendo Hassan, Hassan por banda derecha, ya está el zigzagueo del egipcio, está el zigzagueo, linea de fondo va por el medio, se mete dentro del área, el disparo, gol, 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 gol de mi vida! ¡Cocodrilo del Cairo! ¡Niño! ¡Gol del Sporting! ¡Super Hassan! ¡Super Hussein! Acción individual maravillosa, majestuosa, como el tío Ra, como Isis, Osis y Osiris. ¡Qué grandísimo el egipcio! ¡Qué ruletina! ¡Qué toque tuya mía a lo Zinedine Zidane línea de fondo! ¡Se va entre tres manchegos! ¡Sin hueco! ¡Por la diestra! ¡Cambia de pie! ¡La pone con el interior de la izquierda! ¡Y a la escuadra cambiada de Barragán! ¡Toma, Jeroma, pastillas de goma! ¡Qué antológico! ¡Qué golazo! ¡Qué maravilla! ¡Qué caviar beluga, por Dios! ¡Qué oro fino de 24 kilates! ¡Qué chicharro del faraón egipcio! ¡Qué gol, Dios mío! ¡Qué sublime arte de belleza! ¡Seis para el descanso! ¡Albacete cero! ¡Sporting de Gijón tres! ¡Espectacular! ¡Espectacular es lo que define la jugada de Barragán!